Ya sabéis que este pasado fin de semana, el sábado en concreto, fue la boda del alcalde de Madrid, Almeida, y que fue allí como invitado la gran mayoría de la Casa Real, casi todos los borbones. Cuando decimos casi todos es porque faltó uno muy concreto, Felipe VI. Pues bien, Pilar Eire ha analizado esas imágenes, incluso llega a decir que era innecesario. Así que quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo. ¡Muy buenas a todos y a todas! Y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, salseos, realities, sucesos y actualidad. Y venimos con eso, para contarte toda la actualidad, todas las novedades que van surgiendo en el mundo del corazón, en el mundo de los sucesos, todo, para que estés informado de todo. Pero antes de enseñarte este vídeo, te voy a pedir que te suscribas al canal. Oye, súper fácil, súper sencillo y gratuito. Tienes aquí abajo un botoncito rojo que pone suscribirme, lo pinchas y ya está. Nada más que hacer, te conviertes en un pesioso, en una pesiosa más del canal, y además disfrutas de todo el contenido gratuito. Así es. Así que, ¡suscríbete! Ya sabemos que el sábado pasado se casó el alcalde de Madrid. Yo estaba pendiente de ese vídeo de Pilar Aire hablando sobre Casa Real. ¿Por qué? Porque sabía que iba a hablar. Iba a hablar sobre la infantilena, Sofía, Juan Carlos, los nietos, todos los que acudieron a esa boda, a ese bodorrio. Pilar Aire lo ha hecho. Incluso ha llegado a decir que era innecesario y que lo único que se buscaba invitando a los borbones era esa imagen de todos juntos. Recordemos que en esa imagen de todos juntos falta una persona. Bueno, faltan dos. Faltaría Felipe, que sabemos que no acudió. Ese día era la final de la Copa del Rey, que ganó el Atlético de Bilbao. Y faltaba también la reina Sofía. Sabemos que la reina Sofía está pachucha, que está ingresada, que lleva dos días ingresada, que se encuentra mal. Antes de enseñaros el vídeo, vamos a hacer una pequeña entrada para que sepáis qué es lo que le ha pasado a la reina Sofía. Y mirad. Sofía ya estuvo hospitalizada y ahora se destapa el motivo oculto. Nos mintieron. La reina Sofía en el hospital por una infección urinaria, pero no es la primera vez que la ingresaron. Ahora sale que tuvo. O sea, está ingresada, presuntamente, es lo que han dicho, es lo que han informado, por una infección urinaria. La reina Sofía, 85 años, ingresada en un hospital privado, la clínica Ruber de Madrid, no porque no confíe en la sanidad pública, que no debe confiar, sino porque es la clínica de los famosos, por discreción y trato de lujo. La madre de Felipe fue ingresada el martes por la noche a causa de una infección del trato urinario, de la cual su evolución está siendo muy rápida y favorable. Recordemos que lleva dos días ingresada. Han informado fuentes de la Casa Real. Se encuentra en observación sin que el Palacio de la Zarzuela haya precisado hasta cuándo podría estar ingresada. Sofía tuvo su última aparición el lunes pasado en el funeral de su sobrino, Fernández Gómez Acebo, que congregó en Madrid los reyes Juan Carlos, las infantas Elena y Cristina y otros miembros de la familia. El sábado asistió al convite de la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo, también con el rey emérito y las dos hijas. La reina Sofía ha mantenido las últimas semanas su agenda de actos, que pretendía reanudar el viernes que viene con la visita al Banco de Alimentos Oscenses. Su última imagen es esta, que es la del funeral. Vale, no vamos a entrar en nada más, porque luego Pilar Eire habla de que sí que había estado ingresada en otro momento y que se rumoreó en Grecia y se rumoreó que podría haber sido un aborto. Bueno, si queréis, vamos al tuit. Aquí lo tenéis, al tuit que hizo Pilar Eire en su momento. Dice, la reina Sofía hospitalizada, aparte del nacimiento de sus hijos, solo recuerdo una vez en que fue hospitalizada. Fue en una visita a Grecia, ya casada con Juan Carlos. Dijeron que era apendicitis, pero también se rumoreó que había sufrido un aborto. Dicho esto, informados ahora estáis de que la reina Sofía ha sido ingresada, vamos a centrarnos, y que no es nada grave, que dentro de poquito estará en casa y que en un principio solamente es una infección urinaria, vamos a centrarnos en lo que piensa Pilar Eire de esa boda entre el alcalde de Madrid y su mujer, ahora su esposa, de los invitados y de que haya asistido gran parte de los borbones. Voy a ponerme los cascos, como siempre os digo, para verlo con vosotros, compartirlo todo con vosotros, y vamos a verlo. El teu article d'aquesta setmana de lecturas, Pilar, és el casament de l'alcalde de Madrid. ¿Cómo has viscut tot plegat? Tot el que ha passat i tot el que ha generat? La verdad es que, claro, a mí me ha parecido una boda muy significativa, por los atuendos y todo esto, que al fin y al cabo, pues mira, todo el mundo se arregla como puede, y en las bodas no es el mejor momento de las personas, la ropa de boda. Pero me pareció muy significativo porque por primera vez hemos visto al ala díscola de la familia real, como si dijéramos... Es que a mí que está ahí macho en fa gracia. Bueno, pero es que fíjate, todo el mundo se ríe de las hermanas de Martínez Almeida. Son señoras normales, son abogados, todas trabajan, tienen despacho, unas fiscal, las otras están bruselas, que son profesionales con mucha carrera profesional, y sin embargo todo el mundo... Mira, Esperanza Aguirre, también con su sombrerito ahí puesto. Bueno, son bodas, son bodas. Ya sabéis cómo viste, sobre todo la gente, de alto nivel, cómo viste las bodas, que son muy estrambóticos todos, absolutamente todos. Y además los políticos todavía más. ¿Por qué? Porque quieren hacerse ver todavía más. Como van a ir a bodas de famosos y van a estar rodeados de gente muy importante, muy famosa, en este caso incluso hasta los borbones, pues se visten muy estrambóticamente. Y las hermanas de Almeida, pues tampoco se puede decir mucho, ya habéis visto. A mí el traje de Almeida tampoco me gustaba, pero bueno, y el de la novia tampoco. Pero para gustos colores, cada uno tiene su punto de vista y su gusto al respecto. Se burla de ellas, pues yo prefiero estas señoras, que a lo mejor no aciertan mucho con sus atuendos, y lo que sea, que hay estas influencers o estas modelos, que van sensacionales, pero es que no hacen otra cosa que ponerse guapas y elegir ropa. O sea, a mí me parece de verdad casi clasismo burlarse de estas señoras. Yo si me pongo un sombrero para ir a una boda, seguramente también estaré ridículo, y también lo haré mal porque no sé hacerla. Bueno, y además eso haría con Mónica, evidentemente, con la estudiista de TV3. Eso siempre, efectivamente. La Mónica Cabanillas, tú dirás. Pero desde luego... No, porque la imatge... No, ¿sabes qué pasa? Es verdad que la mayoría va con sombrero, eso es cierto, eso es cierto. Una boda normal, una boda normal quiere decir que podemos tener todos nosotros, pues habrá una o dos personas que se pongan un sombrerito, un gorrito, o una... No sé, lo que quieras. Pero ahí estamos viendo que casi todos van. La imatge és com divertida, perquè veus realment una família, tot un seguit de germans amb una explosió de colors, d'ornaments, bueno, claro, tots fotografiats alhora, amb tants ornaments al cap, tantes flors... Bueno, les deben haber dicho, oye, que José Luis se casa con una Borbón, que tenéis que ir bien, que tenéis que ir fenomenal. Molt arreglades, no arreglades. Llavors, clar, s'ho han posat tot. Claro, es un poco como cuando se casó Leticia, no sé, ¿te acuerdas? Es un poco como cuando se casó a la familia real, que también su familia iba con unos sombreros y unas pamelas, que eran totalmente inadecuadas, pero claro, también les dijeron, oye, que vamos a emparentar con la familia real. ¿Qué nos ponemos? Es que esto es muy difícil, también. Es muy así. Claro, en el lugar de estas personas. Més enllà del que és l'estilisme de qui ha triat cadascun dels vestits, etcètera, tu què volies destacar d'aquest casament en relació amb la família real, perquè hi ha informació que tu publiques que teníem ganes de compartir també amb l'audiència. Bueno, a ver, yo creo que la presencia del ala díscola de la familia real era un poco, por una parte, innecesaria o un poco inexplicable, porque es cierto que son parientes, pero son parientes bastante lejanos, porque don Juan Carlos... Eso es cierto. A ver, que los hayan invitado a la boda siendo familia lejana... Normalmente no se suele invitar a la familia que es muy lejana. Claro, se invita por el apellido que tienen, por quiénes son, y porque tu boda automáticamente sube el nivel. Si tú invitas a los borbones, imagínate, si yo llego a invitar a los borbones... Yo me caso mañana, invito a los borbones, pues tengo aquí a la prensa delante de casa todo el día. Entonces, sube el nivel. Aparte de que ya tendría prensa, porque es el alcalde de Madrid, imaginaros que estuviesen todos los borbones y además que Juan Carlos viajase directamente a Madrid para estar en esa boda. Y además sabemos también que Juan Carlos viajó, estuvo comiendo con su hijo solos, los dos solos en Zarzuela, sin Leticia, y me imagino que poniéndose un poco al día de ese, dicen, posible regreso. Aunque ayer ya vimos un vídeo, que os lo dejaré aquí al final de todo, donde Susana Griso dijo que... que no. Que Juan Carlos no va a regresar y que se va a quedar donde está, en Abu Dhabi, por un tema de aquí, económico, fiscal, y que morirá allí y morirá solo. Eso lo dijo ayer Susana Griso. Os lo dejaré al final de este vídeo por si queréis ir a verlo. Y la abuela de esta chica son primos hermanos, pero tampoco son primos hermanos auténticos, porque los padres, la madre de uno y el padre de la otra son hermanastros. Anem a la pregunta, doncs. O sea que... Si no hagués estat el rei Emery i tota la família reial Emery, haurien anat aquesta part de la família aquest casament? O hauria sigut aquell típic casament que aquesta part de la família ja és llunyana i per tant ja no són convidats? No, no, es que yo creo que a lo que iban era ellos desde luego a dar su... hacerse la foto. O sea, el fin de esta presencia en esta boda era la foto esa de los cinco, de estos cinco que hasta ahora eran apestados, corruptos, la infanta estuvo sentada en el banquillo de los acusados, la infanta Elena también estuvo acusada de manejar tarjetas Black. Cuánta razón, cuánta razón, si no son quienes son, no hubieran sido ni invitados, ni invitados. Y antes eran los apestados, hasta hace muy poco eran los apestados. Esa que hasta la foto las buscaba. Exacto, para comprarle un caballo a su hija, bueno, los chicos estos, Freilán y la hermana, también han tenido desde luego múltiples problemas. La última, una pelea, el Freilán se vio envuelto en una pelea a navajazos, bueno, él estaba como testigo, por esta razón se fue a Abu Dhabi y ahora seguramente tendrá que declarar en el juicio. O sea, que realmente son cinco personas que han tenido muy mala prensa y muy bien dependiados durante todo este tiempo y aquí se manifiestan, en vez de esconderse, miran a cámara, están con la cabeza muy alta y dicen estamos aquí juntos, unidos y tenemos todo el respeto de nuestros iguales. Porque a mí me contaron que cuando entraron en la iglesia, ellos, cuando entró don Juan Carlos en la iglesia que iba por el pasillo central de la iglesia de San Francisco de Borja, aquello era como Moisés abriendo las aguas. Dice que la gente, las señoras, hacía... Ahora no se te veu, ahora se te veu, a ver qué fecha y torna a chacar. No, no, las señoras cuando pasaban se iban, ¿sabes como en Versalles? Sí. En las películas cuando se ve que es como una oleada de las señoras que se van así agachando para hacer la ceremonia y los hombres inclinaban la cabeza. Me lo creo, es que la gente es muy pelota, me lo creo totalmente. Me lo creo totalmente. Decía de Froilán, Froilán se fue después de fiesta, recordemos que la boda era por la mañana, era invitación de comida, se fue luego de fiesta por la noche y luego se fue a un after. El chaval se pegó a un festival de tres pares de narices. Pero bueno, me creo esto que dice Pilar Eyre, que iba todo allí, todas las mujeres haciendo... ¡Eh! ¡Venga! ¡Su majestad! ¡Pase! Peloteo máximo. Y todo, ya os digo que por una cuestión de querer aparentar, ¿no? Por eso también son invitados, porque si no, no hubieran sido invitados casi con toda seguridad. Si no son borbones y hubieran sido la familia normal, no hubieran sido ni invitados, vamos, seguro. Y era como si... Era impresionante. Un pasadís, un pasadís... Bueno, era el pasillo que había en la... Porque él ocupó el lugar de honor, que era el primer banco. El primer... Y luego cuando llegaban la gente, que iba pasando, era como una oleada de las señoras que iban bajando y que iban subiendo, y luego se ponían de pie. Entonces dice que ese momento fue impresionante. Y otro momento impresionante fue cuando sonó el himno nacional, que ahora en las bodas de Madrid, yo he ido a dos bodas en Madrid, y en las dos ponen el himno nacional. ¿Ahora qué ve eso? Sí, no sé, una cosa rara. Sí, pues ahora en las bodas ponen el himno nacional. Y entonces, en el momento que toca el himno nacional, dice que todos los rostros de toda la gente que estaba en la boda, todos se miraron al rey, y el que estaba con la mano en el pecho, estaba así, haciendo todo lo de esto. Todas las miradas se pusieron encima del rey. Y después, naturalmente, pues claro, los... ¡Que vuelva, que vuelva! Falto que dijeran eso. ¡Vuelve, su majestad! ¡Vuelva, por favor, vuelva! Todos mirando allí al rey emérito. Imagino que él avergonzado allí. Están mirando. Bueno, no, él lo avergonzado que narices. Él con su mano en el pecho escuchando allí, ton, 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 y él ahí. Y todos ahí mirándolo. ¡Madre mía! Los cronistas explicaban con toda naturalidad, decían, los reyes han estado en la boda de Almeida. Y no eran los reyes, los reyes son Felipe y Leticia. ¡Que no eran! Que no estaban. O sea, Felipe y Leticia era como si no existieran. A ver, ¿qué quiero decir? Que yo entiendo de que Almeida ponga el himno de España. Pues sí, lo puedo entender porque, joder, es el alcalde de Madrid. Además, era una boda muy referida a todo a Madrid, a la ciudad, el chotis también que se bailaron. Y entiendo que lo ponga, ¿eh? Como si los auténticos reyes fueran Juan Carlos y Sofía. Sofía no fue a la iglesia porque se lo pidió... Por tanto, no estaba en la fotografía. Sí, no estaba en la fotografía porque se lo pidió a su hijo. Ah, sí? El rey Felipe le va a decir que no es. El rey Felipe, ella lo consulta absolutamente todo con su hijo y su hijo le dijo que mejor que no fuera porque no quería precisamente que se diera esta fotografía. ¡Hola! Eso no tenía ni idea. Se había especulado mucho de por qué no había ido y es porque Felipe le dijo que no quería que fuera a la boda. Eso no lo sabía yo, ¿eh? No tenía ni puñetera idea. No quería que fuera a la boda porque no quería a su madre en esa imagen de los cinco. Pero sí fue luego que hubieran sido los seis. No se dirigió la palabra con su marido. Hay gente que dice estuvieron hablando y hubieron muchas confidencias y tal. A mí me han contado que no hubo absolutamente nada, que no estuvieron hablando en ningún momento, que incluso estaban sentados separados. Y realmente, bueno, yo esta boda la he visto como la confirmación de que hay una familia real en España y que a lo mejor no es Leticia y Felipe. Hi ha hagut la voluntat de donar suport al rey emèrit. A més a més, ens consta que en algún moment hi van haver fins i tot aplaudiments, molt de suport. Cuando salió a la iglesia, entre el coche y la puerta de la iglesia había unos siete metros y entonces oyeron gritos de viva el rey, viva Juan Carlos, para que no hubiera dudas. Después de viva el rey decían viva Juan Carlos, viva España y hubo un momento así como de... I això realment incomoda el rey. No quieren a Felipe. No quieren... Los más castizos de la corona no quieren a Felipe. Creo que es una muestra clarísima. Viva el rey, viva Juan Carlos, para que quede claro que para ellos el rey sigue siendo Juan Carlos. Felip, o es un pas necessari també que necessitava el rey Felip per intentar normalitzar si és que es produeix un retorn de l'emèrit. No se va a volver. 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 Te lo digo sinceramente porque es una monarquía que no es la monarquía del siglo XXI. La gente que va a preferir todo el boato, el protocolo, todo este ambiente borbónico de la corte del siglo XX o estos dos reyes que están en zarzuela, que están intentando hacerlo más o menos bien, que llevan una vida más o menos austera y que intentan salir adelante y luchar y presentarse de una forma adecuada a los tiempos en los que vivimos. ¿Con quién se van a... A ver, una vida austera... No creo que lleven estos dos. Recordemos que el otro día con Joaquín Abad, que por cierto, que por cierto... Aquí tengo sus últimos dos libros. Os lo muestro por si queréis ir a comprarlos. Leticia, una biografía no autorizada, que es este de aquí, que tenemos la segunda edición ya disponible con ampliación y luego tenemos este de aquí también que es una pasada, que es Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas. Ya nos dijo el otro día, que lo cuenta en este libro, en el de Leticia, una biografía no autorizada, lo cuenta aquí, que la monarquía nos cuesta 540 millones de euros anuales. Anuales. Dinero público. Dinero que sale de todos nosotros. Con lo que austera, no. Seguramente estoy convencido que todos los que veáis este vídeo, todos, todos, 18.000, 15.000, 8.000, no lo sé, los que lo veáis, todos juntos no llegamos en nuestra vida a conseguir entre todos esos 540 millones de euros. Pero bueno, lo digo, lo cuenta Joaquín Abad en su libro, os dejaré el enlace por si queréis ir a comprarlo en el primer comentario allí fijado para que podáis ir a comprarlo y en la cajita de descripción también os lo voy a dejar por si queréis ir a comprarlo. Hecho se apunte que para mí austeridad, poco, que los otros gastaban más, vale, pero austeridad, no. sentir más identificados los españoles con unos o con otros. Ya sabemos que habrá muchos que dirán no, es que yo no quiero monarquía, pero entre tanto, entre tanto, yo creo que es preferible. Pues mira, voy a hacer esa pregunta, esa pregunta la voy a poner para que me la respondáis aquí abajo en los comentarios y también la voy a poner en el chat para cuando se estrene el vídeo. ¿A cuál de los dos preferís? ¿Qué monarquía preferís? ¿La de Juan Carlos o la de Felipe VI? Y me decís aquí abajo en los comentarios ¿qué es lo que pensáis? Lo de Felipe y Letizia que lo de Juan Carlos y la corte porbónica, lo digo sinceramente. Ara ja entrarem a parlar també del funeral de Gómez Acebo, pero no sé si volies fer alguna referència al Xotis. Bueno, el Xotis, a mí me hizo gracia porque yo prefiero... No, porque es que si hubieran bailado fenomenal hubiera quedado ridículo. Tú fírate ahí como Nureyev bailando los dos o como yo qué sé, o como Fred Astaire y Ginger Rosler hubiera quedado ridículo. Es decir, el que más ha comentat la gente que va ser un casament molt divertido. Me ha parecido divertido. Sí, bueno, y era como un sirtaki, bueno, es que yo lo veía más como un sirtaki que como un Xotis, pero a mí me hace gracia que bailen tan mal porque esto demuestra que son personas normales y que querían que la gente se divirtiera y se lo han tomado con mucho sentido de humor. Yo las burlas, de verdad, las burlas, las mofas, todo esto, a la apariencia y a las cosas que han hecho, como si todos fuéramos aquí, Felipe de Edimburgo, pues la verdad es que me parecen totalmente fuera de lugar. Totalmente. Él era un matrimonio, una pareja que se casaba y bueno, mira, oye, le hicieron lo mejor que pudieron y nos dieron mucha diversión. Totalmente. Y mira, ens la continuan donant porque eso va a ser el cap de semana y ya estamos... Totalmente de acuerdo. Que se ría me parece innecesario, me parece una soberana gilipollez porque al final se les ve que lo que quieren es hacer la gracia y la hacen. Al final la gente se divierte, se ríe, se le ve a la gente sonreír, aplaudiendo, que era lo que buscaban. Si hubieran sido expertos bailarines, pues no hubiera tenido gracia ni tampoco se hubiera hecho viral ni ni siquiera hubiéramos hablado de eso. Y que pusieran un chotis, pues un poco lo que os decía. Almeida quería hacer un tributo en su boda a la ciudad de Madrid y me parece perfecto, me pareció muy bonito. Me pareció una cosa muy bonita y maravillosa. A dimecres i encara estem gaudint d'aquestes imatges. A veure, anem a l'aparició, efectivament, del rei Felip i Letícia coincidint amb el funeral de Fernando Gómez Acebo. També volies parlar-nos de la seva presència. Per què? Bueno, la verdad es que ahí sí que fueron, bueno, tuvieron la presidencia, fueron a presidir el funeral de su primo, que murió hace un mes de tabaquismo, no de la enfermedad del tabaquismo. pero bueno, volvió a ver un poco de esto de que haya cuatro reyes en ejercicio, no en ejercicio, pero que se llamen reyes los cuatro. Los reyes del mismo país es una cosa absolutamente inédita, y entonces se dieron algunos problemas protocolarios. Los cuatro tenían el mismo rango, los cuatro se tenían que sentar juntos. Entonces, a mí me parece que es un gran error que Juan Carlos y Sofía sean todavía los reyes, porque recuerda que la reina Beatriz de Holanda, cuando abdicó en su hijo, ella tiene el título de princesa de los Países Bajos, no es la reina Beatriz. La reina Margarita de Dinamarca sí que sigue siendo reina, pero al ser viuda, no tiene la entidad de Juan Carlos y de Sofía, y esto en el funeral de Fernando de Coco, mira, es curioso, porque le llaman Coco Gómez Acebo, y ¿sabes por qué le llaman Coco? Porque cuando era pequeño, es que es igual que le pasó lo mismo que mi hijo, que bueno, es un poco mayor que mi hijo, pero a mí me hacía gracia porque eran iguales. Era muy rubito y era calvo, y le llamaban Coco Liso. Y de Coco Liso le ha quedado Coco. Yo a mi hijo también le llamo Coco. y yo le llamo a mi hijo. Y entonces, bueno, si escucha esto se va a morir de vergüenza. Y bueno, y lo que quería decir... Y la estaría todo el matín Pilar Heiré parlant, ni que m'expliqués anécdotes d'ella i de tot el que sap. Bueno, no, y la verdad es que en este entierro pues hubo dolor, hubo muchos detalles muy significativos, pero yo creo que una vez más que Juan Carlos y Sofía estuvieron muy apartados el uno del otro y también de sus hijos. Hubo un intercambio de saludos muy frío con Leticia. Leticia estaba todo el rato cogida de su marido. Tú date cuenta, Elena, que siempre se coge de su marido, o en las ceremonias internacionales, cuando va a bodas, o cuando está en el extranjero como para sentirse protegida, o cuando está con la familia de su marido. Entonces se coge del marido y no se suelta para nada. Incluso estaba lloviendo y iba Felipe con un paraguas. Y entonces fue otra persona y le ofreció un paraguas a Leticia para que ella a su vez fuera con paraguas. Y ella dijo no, 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 y continuó cogida del brazo de su marido. Deies que va anar molt adequada vestida, aquest funeral. Sí, iba muy adequada, iba con vestida de negro, con pequeñito, con un bolsito, llevaba un broche, como diciendo yo soy la reina, llevaba un broche, que hay cantidad de discusiones sobre este broche, porque unos dicen que es uno, que la peregrina no es, que es otro, y yo fui a documentarme, tengo muchos libros sobre las joyas de la familia real, y lo identifiqué como un pendiente de la reina Mercedes del siglo XIX, que este pendiente era muy pesado, porque es una perla enorme y es una brillante, rodeado de brillantes a su vez, es una pieza muy pesada para llevar, te quedarían las orejas como esos tribus de la África, que quedan largas, y entonces la convirtieron en un broche, y creo que era ese broche que llevaba. Ah, sí, porque ahora hemos visto en esta... A ver, ver a la Leticia de Negro, pues últimamente, las últimas semanas no nos parece extraño, la solemos ver bastante oscurecida, lo que viene a ser su vestimenta, y que fuese cogida al brazo de su marido, a ver, hay varios motivos, entre ellos los que dice Pilar Eire, para yo soy la reina, yo soy la reina, marcar distancias, marcar de que a mí se me respeta que soy la reina, y luego también de todo el escándalo que se ha montado alrededor de ella, pues el hacer ver, el hacer creer que todo está medio bien, es la sensación que a mí me da, no sé a ti, ya sabes, aquí abajo en los comentarios. El panjoll es convertir en una mena de fermall, però realment al casament del Martín del Meida tothom anava amb medalles. No sé quin tipus de símbol tenien totes aquestes medalles i condecoracions, però vaig veure molta gent amb medalles a la solapa. Bueno, es que las bodas de gala puedes llevar tus condecoraciones. Ah, a las teves condecoraciones. Y las infantes, por cierto... Veus? L'alcalde de Madrid porta una... No sé si és... Vol dir que ell és l'alcalde, eh? No ho sé què vol dir. Però sí que em portava. Dicen que no era una boda oficial, però el hecho de que sea el alcalde en ejercicio la convierte en oficial, aunque él no lo quiera. Ara no sé, i ja t'ho pregunto, si també creus que els estaran perseguint en el viatge de noces, que han començat a les Maldives, perquè ja han marxat. Sí, sí. Tinc la sensació que aquest casament... Bueno, bueno, bueno. Hasta aquí que no se ha explicado Pilar Eire, porque ahora nos iba a hablar del viaje de novios de Almeida y su mujer a las Maldivas. Y luego a ese país que se van, que es carísimo, que cada día tienes que pagar ciento y pico euros. O sea, una barbaridad. Cosas interesantes que nos ha contado Pilar, eh? Cosas interesantes. Si no hubieran sido Borbones, hubieran sido invitados, siendo familia tan lejana, todos creemos que no o estamos convencidos de que no. Ya sabes que aquí abajo me puedes decir lo que tú piensas. Con respeto, siempre con respeto, ¿vale? Lo de Sofía, a mí me ha impactado que Felipe fuera quien le dijera a su madre de que no se presentara a la boda, a la iglesia, para que no saliese esa fotografía de todos unidos, de los cinco unidos más Sofía, los seis unidos. Me ha resultado también muy llamativo. Pero bueno, quiero leer qué es lo que opinas tú. Para eso ya sabes que tienes aquí abajo en tu cajita de comentarios. Quiero que me dejes un like, que compartas el vídeo por tus redes sociales, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recordarte que hoy estaremos a partir de las ocho y media en riguroso directo aquí en el canal, hablando de lo que esté sucediendo en estos momentos en Tailandia, en CosaMui, en Coppagan, en el juicio de Daniel Sancho. Lo estaremos contando a partir de las ocho y media con los mejores especialistas y expertos en este caso, en el de Daniel Sancho. Así que no te lo puedes perder, ¿vale? Suscríbete, va. Un besito. Que nos vemos pronto, dentro de muy poquito, a las ocho y media, aquí, donde si no, en la Casa del Salseo. ¡Que se os quiere! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!